Hola, soy Laura, otra vez yo, ok, o en el anterior video les hice haciendo pastas con Laura, las pastas de plastilina. Bueno, hoy les voy a contar una canción que se llama Tu resplandor de Martín Estrecer. Si estás lista para conocer un lugar especial, un deseo comienza a crecer y con fuerza brillará, lejos te pueda llegar. Tu historia comienza en tu corazón, un año y una noción. Cuando tú creas que puede brillar, salgarte con tu princesa en el tesoro y encontrarás tu resplandor. Mira tu mano, tú creas que va a sorprender. Un mundo de tantos milagros, y pronto descubrirás a esa princesa en ti. Tu historia comienza en tu corazón, un sueño y una noción. Cuando tú creas que te brilla, el mundo entero no está tu resplandor. Cuando tú creas que te brilla, tienes al final de と Señor, en una infestión, si no te creas que puedes mirar, soy tu princesa, mi amor, vengo conmigo, tu resplendor, tu resplendor. ¡Chao!